El Museo de Arte de Granada es una joya de arquitectura colonial, donde hace cinco siglos esta edificación fungió como monasterio. Esta obra también tiene un significado muy importante para la cultura indígena, ya que en él residió Fray Bartolomé de las Casas, defensor insigne de estos. Nos muestra en su fachada un impresionante muro en la parte norte del edificio, y en la parte sur del mismo, una bella plaza de piedra que colinda con la llamada Iglesia Azul, donde también podemos observar hermosos detalles en su fachada, como es el caso del campanario, donde las tres campanas que se encuentran en éste datan del siglo XVI, no así la mayor parte de su estructura, que también sufrió daños casi totales con la destrucción que William Walker ocasionó en esta ciudad. Dentro del museo, nos encontramos con un singular e impresionante patio central, en el que decenas de palmeras dan una calidez y singularidad única. En los amplios corredores, podemos observar decenas de columnas y vigas de madera, detalles de la estructura interna de las paredes y las piezas de madera que fungían como vigas internas para reforzar su estructura. Bellos pisos de barro se encuentran en el 100% de la obra. Al fondo de la misma, nos encontramos un espacio que se divide en varios salones de escala poco usual. Podemos ver en las grandes masas de paredes que se convierten en livianos y bellos elementos gracias a las ventanas de la parte posterior del edificio y a los arcos que dividen un salón de otro y que se encuentran en las entradas de los mismos. También los detalles en los elementos de los cielos, de caña y madera, muestran un bello acabado rústico en su interior. La pintoresca fusión que se da entre todos estos elementos, conjugados con las tejas en sus techos, es simplemente el poder tener la oportunidad de caminar, respirar y vivir en una obra de arte que usted no podrá dejar de visitar cuando llegue a Granada. Este es el Museo de Arte de la Ciudad de Granada, Nicaragua. ¡Gracias!